¿Qué pensaste hoy relacionado a tu participación en Nations League? ¿Qué viste a tus jugadores? ¿Qué pudiste hacer adentro de tus metas en preparación para el torneo? Y también quería saber un poco de la experiencia de jugar acá en San Diego y el hecho de que va a haber un equipo de la MLS en un año y medio. Sí, este partido nos sirve mucho porque jugás con un equipo que es mundialista, con jugadores que juegan en Europa, que tienen otras velocidades, entonces nos exigen a nosotros estar al máximo de nuestras posibilidades. Y nos demuestra que todavía tenemos que corregir y mejorar muchas cosas. Los dos goles de ellos fueron errores nuestros. Pero también la actitud del equipo me ha gustado. Y el equipo con balón y tácticamente fue superior al rival. Así que muy buenas conclusiones para lo que viene. Una cosa buena. Bien, Jorge Pietrasanta y Álvaro Morales con nosotros para platicar de lo que ha dejado esta gira de partidos amistosos para la selección mexicana. Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Pietra, has estado a lo largo de muchos inicios de diferentes ciclos de la selección mexicana. ¿Qué te ha dejado en particular el inicio de Diego Coca y de este ciclo con la selección, teniendo el panorama frente a Estados Unidos el próximo partido en la Nations League y luego Copa Oro? Me ha parecido muy pobre y en cierta medida hasta incongruente, mi querido Mitchell, porque no puedo yo comprender cómo estos dos partidos amistosos los juega con otros elementos que no vas a utilizar para tu juego importante, que es el jueves. Yo comprendo que algunos salieron de vacaciones, otros van a llegar después, etcétera, etcétera, pero no puedes permitir tanto cuando tienes un partido tan importante por lo que reviste enfrentar a Estados Unidos y tan pronto en el proceso de Diego Coca. Se me hace mucho jugador llamado a una convocatoria para lo que hemos visto, por lo menos en estos dos partidos, ¿no? Que incluye, por cierto, el oso de Malagón, que un portero que llega a selección no puede cometer un error así. Si tú cometes un error así, no estás para que te vuelvan a llamar a selección. Perdóname, el partido de selección nacional, que me digas a nivel mayor. Pedrada directa a Álvaro Morales. Luis Malagón está para ser el portero de la selección mexicana de fútbol. Por supuesto que sí, no ha sido goleado con Ochoa con siete goles o cuatro, como lo hizo con Chile y Alemania, respectivamente. Entre otras cosas, no ha sido un portero que ha pedido un portero de las chivas, que ha pedido, ya no, ya no, como Osvaldo Sánchez, entre otras cosas. Pero ya sí, hoy sí. Hoy comete un error, se dice y no pasa nada. No fuera un error de Memo Ochoa, porque pide el tiempo, la hora de Esporto Center para hacer un programa especial. ¿Qué proteccionismo tiene Guillermo Ochoa, que debería estar bloqueando balones y no gente en Twitter, que toma el serenital al lugar 13? ¿Sabes cómo terminó? Lugar 15. Bueno, pero se salvó al final lo importante era la salvación. Entre otras cosas. La prensa proteccionista. No podía dejar de preguntarte, porque la pedrada fue directa. No es el huacho Jiménez Malagón. De acuerdo, la pedrada fue directa. Ahora, ¿coincides en que el arranque de esta era o de este ciclo ha sido pobre e incongruente por la manera en la que se manejó esta convocatoria? Y le sumaría, ha sido también tonto en algunas cosas. ¿Cómo convocas a gente que no vas a utilizar para los partidos? Porque no llegan a tiempo. Ya no planeaste bien, entre otras cosas. O, ¿para que no se vayan a lesionar? ¿Por qué pones a Raúl Alonso Jiménez, con todo respeto, fue un gran delantero, ya hoy día es un exjugador? Pero bueno, este es el proceso que nos toca vivir. Lo bueno, tranquilo, lo bueno es que ya estamos clasificados a la Copa de la Copa. Bueno, eso estamos todos totalmente acuerdos. Lo de Jiménez debió operarse desde antes, ¿a qué vino? ¿De quién es la responsabilidad de toda esta situación ante el pobre inicio, la convocatoria, la falta de planeación que mencionaba Álvaro Morales, Pietra? ¿De quién es la responsabilidad? Es que las cosas se vuelven a hacer al revés, ¿no? Los directivos llegan después que el técnico. Ese es un grave problema y no terminamos de entender ese asunto. Coca no tiene la culpa, está trabajando dentro de lo positivo y decíamos hace rato en Fútbol Picantes que no ha perdido y el partido importante viene el jueves. Ese es el que tiene que ganar. A eso iba. Si ahí gana, se allana el camino y entonces las críticas van a bajar. Pero si no, el proceso apenas va empezando. Entonces las cosas se hacen al revés, Michelle. No se perdió, se ganó un partido de los amistosos, se empató el de esta noche frente a Camerún. Quizá eso pueda tranquilizar un poco las cosas. Hay que recordar lo que viene en el estadio Azteca. Pero lo que viene frente a Estados Unidos, ¿qué tan determinante puede ser en el futuro inmediato de los directivos que acaban de llegar y del técnico nacional? Con la grilla política que existe en la Federación Mexicana de Fútbol habrá grupos que van a presionar si queda eliminado contra Estados Unidos. Sin embargo, no hay tiempo de cambiar al director técnico porque inmediatamente, si llegas a jugar la final, es el 18 de junio, inmediatamente... De la Copa Oro, dices. De la Nations League. La final de la Nations League es el 18 de junio. No tienen tiempo para cambiar de entrenador para la Copa Oro. Entonces, más allá de si fracasa contra Estados Unidos... No, pero si va a jugar la final no tendría por qué cambiarlo. Ok, pero si fracasa contra Estados Unidos, tampoco hay tiempo. Entonces, se tiene que quedar. Si no gana la Copa Oro, entiendan que entonces no es la mejor opción como fueron tercos y necios con John de Luisa. Sí, yo creo que el análisis se va a hacer terreno. Con el Tata. Con el Tata Martino. El tema... ¿Tienes prisa o qué? No, el tema no es quizá el resultado inmediato contra Estados Unidos. Será evidentemente la Copa Oro. El problema es si llega la Copa Oro a esta selección, perdiendo el partido frente a Estados Unidos. ¿Estaba la presión? Sí, sí. Por eso digo, si gana el partido, se allana el camino. Pero si no, va a ser un camino empedrado. Empedrado porque el análisis, entiendo, como no hay mucho tiempo, se va a hacer terminando la Copa Oro. ¿Tú luchas y no ganas nada? Si no ganas... Pero claro. ¿Qué es más importante? Perdón, yo no soy partidario de que los procesos duren tan poco. Pero si no ganas la Copa Oro y no ganaste antes la Nation League, no le ganaste a Estados Unidos, entonces no hay futuro. ¿Habría que terminar este ciclo, este proceso, si no gana la Copa Oro y si no le gana a Estados Unidos en Nations League? Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Por ejemplo, hoy me pregunto yo. Me pregunto a mí mismo. ¿Mí mismo? ¿Por qué? Ahora que está de moda la serie, ¿verdad? Es igualito, ¿no? A mí mismo. ¿Por qué si Camerún te pone un delantero, le juegas con tres centrales? Puedes ajustar a Gallardo, lo mandas de volante si quieres. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un grito en la banca para decirle a Herrera o a Chávez que se desmarquen a los espacios, a las zonas de recepción? No, ahí están amontonados todos. En selección mexicana les ha encantado siempre jugar con cinco, con sus tres centrales y sus dos laterales. Es una promoción recurrente. Oca sí juega. Les ha gustado a muchos de los técnicos. Hoy quieren los primeros 20 minutos, mucho balón controlado, mucho balón controlado. Y un buen pase que hubo, una buena acción, fue un pase de Araujo a Antuna, en juego directo, a lo coca. ¿Por qué se traiciona a su estilo, entonces? Lo que es un hecho, no sé si coincidan, es que Diego Coca sabía que su permanencia iba a depender del resultado directamente contra Estados Unidos y contra Copa Oro, ¿no? ¿Sabía o sabe? En Copa Oro. Bueno, lo sabe, ¿no? Yo creo que lo tiene bastante claro. Y si no, no pasa nada. Ya estamos clasificados a la Copa del Díaz. Se viene un verano muy complicado para la selección mexicana de fútbol con dos compromisos que son importantísimos para el técnico nacional.